Porque estamos en verano, la cocina de Vive Tu Día te trae recetas refrescantes y deliciosas, pero sobre todo nutritivas. En el día de hoy estaremos haciendo una versión de la ensalada con queso burrata, pero estilo tropical. Así que no te vayas, acompáñanos para prepararla en breve. Bueno señores, pues manos a la hora. Vamos a preparar una ensalada con un queso. Esto es una versión de la ensalada que se hace con diferentes toppings de la burrata, que es un queso redondo de búfalo. Leche de búfalo también se hace de leche de vaca, pero aquí lo vamos a hacer de una manera más accesible a todo presupuesto. Vamos a utilizar una bola de mozarella y le vamos a poner toques de sabores tropicales. Tenemos plátano maduro, tenemos cuayaba, va a quedar muy rico. Entonces la puedes utilizar como un plato fuerte si la comes completa o como entrada si lo haces en porciones pequeñitas. Puede ser también una entrada grande para compartir incluso. Vamos a preparar una salsa verde que no es la clásica pesto, sino para saborizar el queso. Vamos a poner aquí, yo lo voy a hacer en el procesador para que sea más rápido y más fácil, pero si quieres que te quede todo en trocitos, pues lo puedes hacer manualmente o también incluso en la licuadora. Estas son hojitas de albahaca. Tiene todos los ingredientes en pantalla, así que solamente lo voy a mencionar cuando lo utilicemos. Cilantro, que es muy utilizado en el trópico para condimentar nuestros alimentos. Y la albahaca le da un sabor fresco. El cilantro a condimento más que todo y la albahaca sabor fresco. Esto es ajo. Que incluso puedes poner el ajo luego que proceses todo si quieres que se vean los pedacitos de ajo, si así te gusta. Sal y pimienta. Ponemos aquí al dressing un poquitito. Ok. Y listo. Por otro lado, la otra salsa que vamos a utilizar es a base de guayaba. Aquí tenemos la guayaba, puedes utilizar la pulpa, puedes utilizar la mermelada preferiblemente o en pasta. Y entonces la calientas o la mezclas. Si tienes la mermelada líquida, pues solamente la mezclas con una bebida alcohólica. Esto es apto para niños. Si vas a servirle la ensalada a niños, pues entonces no le ponga alcohol, sino dilúyelo con un poquitito de jugo. Puede ser de naranja. Y en caso de que sea para adultos, pues con una bebida, un poquito de alguna bebida alcohólica. Coñac, ron, whisky, brandy, lo que tú tengas a mano. Diluimos la mermelada con la bebida y ahí vamos a tener la salsa de guayaba. Entonces, por otro lado, lo que vamos a hacer es que el queso y los tomatitos lo vamos a marinar con esta salsa que vamos a procesar. Vamos a ponerlo aquí para mezclarlo y que se unte, como decimos en buen... Yo soy dominicana, yo decimos los latinos. Y lo dejamos para que se vean las hojitas verdes, que se vean así alegres, vistosas. Recuerde que usted puede poner todos los ingredientes, marinar a su gusto, si no le gustan las hierbas, que son una fuente de hierro, que son riquísimas, que usted no debe darle de lado. Y que debe, sobre todo en esta época que estamos viviendo, pues debe cuidar más su salud. Entonces, miren qué alegre se ve, qué bonito. El queso mozzarella, que es el que estamos utilizando aquí ahora, es una versión, pues es de un sabor muy suave, muy, muy suave. Y nosotros le vamos a dar más sabor con esta salsa. La idea es mostrarle lo que usted pudiera hacer con una burrata. Si quiere, puede cortar el queso mozzarella en rebanadas, como cuando hacemos una capresa. Pero le estoy enseñando a hacer esa versión. Vamos entonces a disponerlo en el plato. Vamos a sacar el queso. Vamos a ponerlo aquí sobre. Esto es un lecho o una camita de plátanos maduros, de los que ya están asados. Usted lo puede asar, lo puede freír, después lo rebana. Congelados le va a salir, pues, muchísimo más fácil cortarlo. Y listo. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, pues ya vamos a terminar de montar nuestra ensalada, nuestro plato del día de hoy. Volvemos a seguir. Bueno, señores, pues vamos a terminar nuestro plato del día de hoy. Y lo que tenemos hasta el momento es una, hicimos una camita, preparamos una camada de plátano maduro frito o asado, cortado en slice, bien delgadito. Lo puede hacer con una mandolina, si tiene a mano, como si fuera un carpaccio, o cortarlo con el cuchillo. Congelado es más fácil. Pusimos encima esta bola que tenemos aquí, es tratando de hacerle una versión económica o más fácil de conseguir de lo que es una ensalada burrata con queso mozzarella. Entonces, la salsa verde que tiene los tomatitos cherry, tanto el tomatito cherry como el queso, la mozzarella, es esta salsa que preparamos con albahaca, cilantro, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora mezclamos el queso, la bola de queso y los tomatitos cherry cortados a la mitad con la salsa para macerarlo, marinarlo. Y ahora le vamos, miren, el plato lo ensuciamos así con toda esa clorofila, ese color verde, señores. Así mismo como es de alegre a la vista, lo es al cuerpo y al paladar también. Porque tiene, mientras más verde es una verdura o una hoja, más nutriente tiene, es rica en hierro, que es lo que forma la hemoglobina, que evita que a usted le dé anemia. Tiene mucha vitamina E, que es la vitamina principal para la piel, no solamente por belleza, sino porque la piel es el forro del cuerpo y usted debe cuidarlo. Y entonces, mientras más color tiene, más vitamina, posee vitamina K. Aquí yo tengo, lo puse en este pote, que nosotros le llamamos biberón en cocina, la salsa de guayaba con la bebida, como dijimos ahorita, el toquecito de ron, brandy, coñac, whisky, y el que usted tenga a mano. Si es para niños, pues mejor dilúyala con un poquitito de jugo de naranja. Vamos a ponerle entonces la salsa, que le da más color y también sabor, por supuesto. Un poquito de crocante, con estos trocitos pequeñitos de malanga, como le llaman aquí, en mi país le llamamos yautía coco, y unas hojitas para darle más vida del mismo cilantro, del que preparamos, con el que preparamos la salsa. Estamos haciendo una versión casera. En un restaurante, pues le ponemos microgreens y utilizamos, pues, otros ingredientes, pero estamos haciendo la versión más accesible al presupuesto familiar y también que usted no se complique a la hora de salir a buscar los ingredientes y lo consiga fácilmente. Así que este es nuestro plato del día de hoy. Y nosotros, pues, como siempre, deseamos que no solamente usted nutra bien su cuerpo, sino que con sabiduría nutra su alma con la palabra de Dios. Así que buen provecho y que Dios les bendiga siempre.